¡Chau! ¡Usted va a echar la noche! ¡Chau! ¡Acau! ¡Tam! ¡Tam! ¡No, ¡tam! ¡No, ¡no! ¡¿Qué es lo que ha pasado?! ¡Hum! ¡Hum! ¡No, ¡no! ¡Ey! ¡No! ¡Bua! ¡Ey! 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 ¡No, ¡no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! Música Sobhari Jego Neso Jego Neso Jego Neso Deba Mata Daki Pano Potitita Mua Deba Mmm Mmm Música 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 ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No, no. No, no puede, no. ¿Tiene sufrir la libertad, tío? No puedo... ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Puedo hacer esto.